Omar el Jaguar. Escrito e ilustrado por Andrea Olatunji. Leído por la autora. Copyright 2019. Todos los derechos reservados. Una mañana, Omar el Jaguar salió a caminar. Yo no quiero estar solo, lloraba. No tengo con quién jugar. Un oso dormilón acababa de despertar. Buenos días, Omar, le dijo. ¿Quieres jugar? Grrr, gruñó Omar. ¿Jugar? Contigo no puedo jugar. Tú te mueves muy lento. No me puedes alcanzar. Un tucán, que por ahí volaba, se acercó a saludar. Buenas tardes, Omar. ¿Quieres jugar? Grrr, gruñó Omar. ¿Jugar? Contigo no puedo jugar. Tu pico es muy grande. Me vas a hacer tropezar. Caía la noche cuando se asomó una anaconda. Buenas noches, Omar, lo sorprendió la gran serpiente. ¿Quieres jugar? Grrr, gruñó Omar. ¿Jugar? Contigo no puedo jugar. No tienes patas. ¿Cómo vamos a saltar? A Omar le gustaba la noche para caminar y pensar. ¿Cómo hago? Se preguntaba. Necesito encontrar amigos como yo para poder disfrutar. De repente, Omar paró y comenzó a recordar que cuando era muy pequeño, muchos árboles solía trepar, con anacondas, dormilones y tucanes que jugaban sin parar. Si no quedan tantos árboles, observó. Nos tenemos que ayudar. Si los árboles desaparecen, ya no podremos jugar. Aunque seamos diferentes, este es nuestro hogar. Tenemos que estar juntos para poderlo cuidar. Y con nuestras diferencias, poderlo mejorar. Así Omar aprendió a sus amigos a apreciar. Ser diferente es divertido a la hora de jugar.